...se imprimen en la pantalla, digamos. Entonces, y por otro lado, en unas almacenes grandes, que hay varios dependientes también, y cada uno va con un dispositivo. Entonces, aquí al final se ve un patrón, y es que este problema que hemos detectado sucede cuando hay varios dispositivos atacando la misma sesión del punto de vista. Vale, y ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, que cuando estos dispositivos pierden la conexión a Internet, no se cumple el requerimiento legal de la legislación española. ¿Qué es lo que pasa? Ahora mismo, el módulo de ley en SPOS, cuando un dispositivo pierde la conexión a Internet, cuando se genera una factura simplificada, se suma el número, pero no se tiene una sincronización con el resto de dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que se generan facturas simplificadas con el mismo número, que esto no es legal. Entonces, y aparte, pues al final, aunque no sea legal, tú al final, un cliente te viene a decir que una factura o lo que sea, quiere la vuelta o lo que sea, vas a la lista de facturas y estás viendo que hay varias con el mismo número. Entonces, esto es confuso. Y aparte, ahora, no sé si conocéis que el Buy con el País Vasco lo han puesto, y lo que pasa es que tenemos que subir las facturas simplificadas en el momento que se emite en Hacienda. Claro, de esta manera en la que se repiten los números, pues Hacienda lo está rechazando, porque está haciendo Hacienda que se están subiendo facturas con la misma numeración. Entonces, para solventar esto, primero hicimos una propuesta, hicimos una reunión con la gente del País Vasco, que andamos con este tema, de la OCA, y primero dijimos, pues vamos a hacer que cada empleado que se logre en el punto de venta tenga un código, se le asigna un código, y creamos una secuencia con ese código, para que así cada empleado tenga su numeración única de facturas. Pero claro, luego nos pusimos a pensar bien eso y dijimos, claro, pues que un empleado puede estar con una tablet, luego, pues por cualquier razón, va a otra tablet y se pone a crear los pedidos. Entonces ya que cada empleado tenga un código no le dimos demasiado sentido. Y después nos pusimos a pensar bien y ya dijimos, a ver, al final lo que queremos es que cada dispositivo físico, cada uno de estos, tenga una numeración única. Entonces dijimos, pues vamos a crear el concepto de dispositivo físico en Odoo, y vamos a hacer que cada uno de ellos tenga su propia numeración. Entonces, hicimos esto, se activa por cada compañía, entonces, una compañía, si se quiere trabajar así, se activa y en otra no. Y lo que se hace es que al iniciar sesión en el punto de venta, se le hace una asignación del dispositivo físico con el concepto de dispositivo de Odoo. Y con esto conseguimos que al final, en caso de pérdida de conexión, como cada dispositivo va a llevar su numeración, o pérdida de conexión, pues no va a haber números repetidos ni nada. Y al final, pues todas las facturas serán únicas y correlativas. Así he explicado igual en teórico, pues igual no se entiende bien o lo que sea, entonces, lo que he visto es un videodemostración que he grabado antes. Y lo tengo aquí. No sé si se va a ver muy bien, desde atrás y así, pero bueno. A ver. Vale. Entonces, tengo aquí un entorno de Odoo, y aparte tengo otra pestaña de incógnito con la misma distancia de Odoo. Entonces, estoy simulando que son dos dispositivos diferentes. Entonces, aquí hay un punto de venta. Lo primero, hay que configurar que se va a trabajar con los dispositivos. Pues aquí en la configuración, hemos agregado aquí una nueva opción que se llama, bueno, en ajustes primero, perdón, hay un nuevo checkbox que se llama secuencia TPV por dispositivo. Esto funciona por cada compañía, hay que activarlo por compañía. Una vez activas esto, ya las configuraciones de POS funcionarán por dispositivo. Vale, entonces, activa. Y ahora ya en configuración, hay una nueva opción llamada dispositivos físicos TPV. Aquí es donde se van a registrar todos los dispositivos de esa compañía que van a estar en el punto de venta. Entonces, yo aquí como prueba, pues creo dos. Los he llamado table del mostrador. Y aquí creo la secuencia que ver la cima de ese dispositivo. Pues le he llamado tab1. Entonces aquí lo voy a editarlo. Y se le ha sido un prefijo, pues el que queramos. Yo en este caso he puesto tab1, barra y el año. Y he creado un segundo dispositivo, pues para hacer las pruebas. A este le he llamado tab1, barra y el segundo. La secuenciaamos tab2. Le pongo un prefijo parecido. A primer del tab1 le he puesto tab2. Y ya están creados. Ahí se ve que los dispositivos van por compañía. Entonces ahora, se puede ver en la configuración. Con el EICN SPOS, si recordáis, hay que activar una casilla que es para decir que vamos a trabajar con facturas simplificadas. Un segundo. Y la cabeza grande. Y esto se sale del estándar. Vale. En el EICN SPOS hay una casilla para decir que se va a trabajar con facturas simplificadas. Aquí, ya como hemos activado ya el check de decir que trabajamos con dispositivos, ya será por hecho que es con facturas simplificadas. Entonces ya ese check desaparece, pero ya es como si estuviera activado. Entonces, aquí hay una nueva opción en dispositivos conectados, que es dispositivos físicos TPV. Esto funciona igual que los empleados que pueden trabajar en ese punto de venta, si lo conocéis. Si se deja vacío, todos pueden trabajar. Si se seleccionan algunos, solo se pueden seleccionar esos. Pues con esto igual. Si lo dejamos vacío, todos los dispositivos están disponibles para esta configuración. Si seleccionamos unos en concreto, solo estarán esos disponibles. Yo aquí lo dejo vacío. Tengo solo dos creados, así que lo dejo vacío. Y luego aquí abajo se ve como ya está activado el check de que se trabaja con facturas simplificadas y ya aparece ya en el campo del límite de facturas simplificadas. Bueno, ya con todo configurado entonces, ahora ya es momento de abrir ya la sesión y el punto de venta. Perdón, unos segunditos creo. Entonces, ya cuando iniciamos, pues bueno, nos aparece el control de efectivo de apertura. Y ya que nos pregunta con qué dispositivo nos estamos conectando. Entonces elegimos el que queramos. Aquí he elegido el tablet mostrador. Y ahora en la otra pestaña incógnito que tengo, también me voy a meter. Es como si fuera otro dispositivo, es para simularlo. Aquí ya la otra no aparece porque se ha bloqueado. Ya no se puede trabajar con ella. Y vale, selecciono ese tablet. Ahora vamos al primero que he seleccionado y voy a hacer un pedido. Aquí arriba como interfaz se puede ver que ya te muestra el dispositivo con el que estás trabajando. Es un poco como informativo. No sé si se llega a ver, pero me podéis creer que aquí aparece TAP1, que es el dispositivo 1. Y le asigna el número 1 porque es la primera factura simplificada que se ha creado con este dispositivo. Vale. Entonces ahora creo que voy... Voy a crear una segunda para ver que creo 2. La señalera número 2. Y ahora voy al incógnito, digamos al otro dispositivo, y voy a hacer otro pedido. Ahí muestro que estoy con el otro dispositivo. Y ahora cuando lo doy, no sé si se ve bien, pero hay los valores de TAP2 y el número 1. Es decir, es otra numeración totalmente diferente para diferenciarles. Vale. Entonces ahora... Ahora voy a hacer otra prueba, para que veáis. Voy a desbloquear los asales del punto de venta solo con uno de los dispositivos. Para que veáis cómo funciona esto de bloquear los dispositivos para que no te permita seleccionar de nuevo el dispositivo. Entonces aquí cierro sesión. Vuelvo al listado de dispositivos. Y aquí se ve cómo están los dos que he creado antes, pero uno de ellos fue aquí. Dispositivo bloqueado. Entonces esto, os explicaré después para qué es, pero es un botón para poder desbloquearlo manualmente. Pues como con la primera ya me he desbloqueado, ya no aparece ningún botón. Con la otra, como sigue dentro de la sesión, pues aparece como bloqueado. Vale. Ahora lo siguiente que voy a hacer es mostraros cómo quedan los pedidos. Por aquí también desde los pedidos. Aquí igual se ve mejor cómo se han creado antes. TAP1, TAP1 y TAP2. Y bueno, pues aquí se han puesto un poco opciones de agrupar por dispositivo y cosas así. Entonces aquí en agrupar por, tenemos por dispositivo, podemos hacer una agrupación por dispositivo para poder ver por cada dispositivo qué pedidos han realizado. Y si entramos adentro también, en la vista de formulario, aquí tenemos el dato del dispositivo físico. Entonces ahora vuelvo al tablet 2, digamos, y lo he cerrado queriendo. Lo he cerrado manualmente la ventana. No me he desbloqueado, solo que lo he cerrado. Esto es una simulación de que, digamos, que se hubiera quedado sin batería. Se ha quedado sin batería, se ha apagado en la tablet y no he podido salirme del post. Entonces, claro, sigue bloqueado. Y no se podría seleccionar ese dispositivo. Para eso está el botón S que os muestro. Aquí se ve cómo sigue bloqueado. Y para estos casos podemos desbloquear el dispositivo. Ya que haya desbloqueado, ya se puede volver a seleccionar. Ahora, le doy a la nueva sesión. Y vuelven a estar los dos. Entonces, ahora seleccionaré la tablet 2, la del pasillo. Aquí estoy parando la grabación porque voy a hacer una simulación de cómo se va la conexión a Internet. Creo que ya lo he quitado, lo estoy seguro. Ahora veremos. Hago el pedido. Eso es. Aquí no hay conexión a Internet. Se ha hecho un pedido, no hay conexión a Internet. Entonces, bueno, le doy a la opción de no mostrarlo de nuevo. El pedido se ha creado. Pero se ve ahí como todavía no ha sido enviado al baquet. Está como rojo. No ha sido enviado todavía. Entonces, creo el pedido. Ahora, he vuelto a poner conexión a Internet. Eso sigue sin enviarse. Y creo que lo he pedido. Entonces, ese ya está intentando ser enviado. Y ahora, me ha quedado el número 3. El 2 era el que todavía no estaba. Y aquí me dice que hay pedidos no sincronizados. Entonces, ahora cuando le doy a aceptar, ya el 2 y el 3 se van a enviar ya al baquet de Odoo. Es más o menos como funciona el L-Diz en Expos, pero bueno, con los dispositivos. Entonces, ahora que están todos en el baquet, voy a cerrar. Aquí no lo cierro muy bien, pero bueno. Me estoy dando cuenta de que no he puesto en el número. Lo cierro así. Vale. Y aquí, pues vuelvo a los dispositivos. Se ve que se han cerrado todos bien. Y ahora voy a los pedidos. Y se ve que han entrado todos perfectamente. Están en el 1 y el 2 que he creado antes. Y con el tablet 2, los dos nuevos que he creado ya están ya en el baquet, todos correctamente creados. Vale. Y con esto acaba la grabación. Entonces, esto es un poco cómo funciona el módulo. Ahora, para acabar, comentar la disponibilidad del módulo. El módulo ya está disponible para la versión 14. Para la 15 ya hay PR abierto y funcionando correctamente, porque esta demo que os he enseñado está grabada en la 15. Así que ya veis que funciona bien. Y para la 16, pues creo que hoy mismo ha sido ya mergeado el L-Diz en Expos para la 16. Así que cuando tenga tiempo me pondré con ello. Y como última solicitud, pues agradezco que lo probéis y que hagáis reviews para la 15, para así un poco de apoyo y para que se pueda mergear cuanto antes. Y por mi parte ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta o lo que sea, pues... ¿Hay preguntas? ¿No? Vale, pues nada. Pues listo. Gracias. Gracias.